Este video te mostramos los mexicanos que fueron compañeros de equipo de grandes cracks Alberto Garciaspe y Enzo Francescoli jugaron en River Plate en 1995 pero fue una etapa muy corta en la que compartió vestuario con el mítico jugador uruguayo Neri Castillo y Rivaldo jugaron juntos en el club griego Olimpiakos el mexicano tuvo su mejor etapa en ese club en la cual coincidió con el crack brasileño Giovanni Dos Santos y Ronaldinho llegaron a compartir cancha en 2007 cuando Giovanni subió al primer equipo del FC Barcelona El defensor mexicano Rafael Márquez era el encargado de mantener la defensa imbatible cuando Lionel Messi tenía sus primeros pasos en el club azulgrana del 2003 al 2010 Javier Chicharito Hernández fichó por el Real Madrid en 2014 y logró compartir vestidor con Cristiano Ronaldo la temporada 2014-2015 un momento que quedará guardado para siempre fue cuando Cristiano le dio el balón a Chicharito Hernández para que marcara el gol de la victoria contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions que por cierto el portugués no lo celebró con el mexicano y se dio el crédito él mismo Gerardo Torrado coincidió en su etapa en el Sevilla con Sergio Ramos quien es considerado uno de los mejores centrales de toda la historia del fútbol ambos tenían una buena amistad hace poco Ramos le dedicó un mensaje a Torrado en redes sociales Luis Hernández en su etapa fugaz con Boca Juniors compartió la camiseta con Diego Armando Maradona en 1997 de nuevo el mayor de los dos santos coincidió en el expreso de Cardiff con Gareth Bale ambos se encontraban en sus primeros años como profesionales Carlos Vela y Robin Van Persie coincidieron durante su etapa en el Arsenal además fue compañero de Fábregas de nueva cuenta el mexicano Rafa Márquez volvió a compartir vestuario con otra estrella como lo es Thierry Henry ya en los últimos años de sus carreras ya habían jugado juntos en el Barcelona se volvieron a encontrar en la MLS Fútbol de los Estados Unidos con el New York Raúl Jiménez tuvo un breve paso por el Atlético de Madrid de 2014 a 2015 en el que jugó junto al delantero francés conocido como uno de los mejores delanteros de la actualidad Antoine Griezmann Héctor Moreno y Felipe Coutinho jugaron juntos en el Español de Barcelona durante la temporada 2011-2012 Guillermo Franco y Diego Forlán llegaron a semifinales de la Champions en 2006 con el Villarreal por último los dragones mexicanos es decir Layun, Héctor Herrera, Tecatito Corona y Raúl Gudiño compartieron vestuario con Iker Casillas uno de los mejores arqueros de la historia y campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 Esto es todo por hoy, te recuerdo que no olvides suscribirte a nuestro canal si en verdad eres un verdadero adicto al fútbol búscame en Facebook como Brandon Ambris y nos vemos hasta la próxima